La Pochera La Pochera Con el alma en un hilo y negra linda te vi bailar Cómo olvidarte cerrillos y por tu culpa tengo mujer Corena cerrillana con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Te vi, no olvidaré, carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Me fui diciendo adiós, en ese adiós quedó enredado un querer Agitando pañuelos me fui, cadencia al bailar, airoso perfil Agitando pañuelos me fui, cadencia al bailar, airoso perfil Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré Mi rancho te alegrará Agitando pañuelos me iré Y en mi vida aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta zamba ruta que te adictó Yo no le canto a la luna Amamos todos señores, a ver Porque a luna y nada más Le canto porque ya sabes De mi largo caminar Le canto porque ya sabes De mi largo caminar Ay, luna y da Tucumán Tamborcito, calchaquí Acompañera de los cauchos En la seda de Tafí Acompañera de los cauchos En la seda de Tafí Ustedes señores, a ver Perdido en esa razón ¿Quién sabe vivir? ¿Quién sabe vivir? Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mí tu alma querida Cantaré, cantaré, cantaré